Yeah, FH lo produce, sí, Ale Buff mueren en el ritmo Por ahora se hace ese es el plano Omni Promotions Crew Así es, fuck the rest Hoy voy a ser el flaco que saca líneas obesas Soy como la esquizofrenia, siempre estoy en su cabeza Vengo a volar esos MCs que no me dan competencias Y yo sé muy bien que tiemblan cuando sienten mi presencia No mientas, bro, no esperabas tanto de mí Si fluí sobre este ritmo, soy un killer en este mic, perro Hoy vengo a matar lo que tú le llamas liga Pero viendo su nivel, mejor evito la fatiga Hoy tengo un sueño, pero no quiero dormir Porque si cierro estos ojos ellos dejan de existir Prefiero hacer estos raps mientras me bebo una beer Y no quedar en el intento y poder sobresalir Y voy a saciar el hambre que traigo de rap Yo vine para mostrar un verdadero potencial Ahora se hacen llamar rapstars como Biggie y Tupac Yo veré el fin de su historia pisando todos sus tracks Pisando todos sus tracks Yo veré el fin de su historia pisando todos sus tracks Llego, los ataco, los atraco como un caco, los opaco Y es que siempre he sido franco, no es camilla Soy más hardcore y te retiras en camilla Te levantaste, perro, perdiste silla Llego el que te humilla, esconde tu rap mediocre No me desesperes, pinche te cato Quieres que te ahorque, pon enfoque y deja el foco Sé que suena un poco dosco, pero en realidad no te conozco Me mamaste y ahora te mamaste a mi nombre Le tiraste hijo de perra, no respetaste, ahora me toca Joder tu crew, no importa si son más de 40 For me they're just a few Pendejos que no traen talento Los miro y me mama lento Sabes eso, era de esperarse Traicionan a la primera Y no me impresiona su rima culera Rap de verdulera Nada bueno Pero que puedo esperar de un wey que no suena ni en su terreno Y no su terreno Y no su terreno Y no su terreno Ahora soy un cabrón Ahora soy muy cabrón Y no su terreno Venga Vea Cher 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 O ¡Suscríbete al canal!